En este vídeo comenzamos recordando la definición de dimensión de un espacio vectorial. Si tenemos un espacio vectorial V sobre un cuerpo K, se llama dimensión de V sobre K al cardinal de una K base de V. Le adentramos dim sub K de V. Si no existen bases finitas, si V no tiene K bases finitas, entonces, decimos que la dimensión de V sobre K es infinita. Bien, entonces, el objetivo de este vídeo es aclarar o distraer un concepto que frecuentemente sorprende o cuesta a los alumnos. Y yo creo que la razón es que habitualmente, cuando se trabaja con espacios vectoriales, el cuerpo sobre el que se está trabajando será por sobreentendido y cuando se trabaja sobre un cuerpo que no es el que se da por entendido, surgen dificultades. Vamos a ver qué es lo que quiero decir con esto. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la dimensión sobre R de R2, por ejemplo, es 2, que la de R3 es 3, incluso que en general la dimensión sobre R de Rn es igual a n. Esto no cuesta entenderlo cuando se está estudiando álgebra límite. Vale, suele costar un poco más al alumno ver cuál es la dimensión sobre R de R. R también es un espacio vectorial sobre sí mismo, cualquier cuerpo es un espacio vectorial sobre sí mismo, y lo es de dimensión 1, simplemente el 1 de R es una base. Bien, una vez que se entiende esto, pues el alumno puede entender que la dimensión del espacio vectorial de los números complejos sobre los números complejos sea 1, pero sobre R, esto también suele costar más, porque esta dimensión es 2. Y la razón de que sea 2 es que una base, una R base de C, es 1 e I. Sin embargo, lo he dicho, sobre los complejos, el mismo espacio vectorial tiene una dimensión 1 y una base es 1. Vale, y la razón principal por la que he hecho este vídeo es porque ya lo que sí que suele costar mucho, lo que sí que un alumno no suele ver, es cuál es la dimensión de R sobre el cuerpo de los números racionales. Entonces, ¿cuál es esta dimensión? Vamos a ver que esta dimensión es infinita. ¿Cómo lo demostramos? De la siguiente forma. En efecto, si existiese una base finita, si V1, VK fuese una base finita, si V1, VK fuese una base finita de R, entonces ¿qué sucedería? Entonces, para todo número real, R, existirían escalares, existirían lambda 1, lambda K. ¿Escalares dónde? Escalares en el cuerpo sobre el que estamos trabajando, que en este caso es Q, tal es que este número real R, se podría escribir como lambda 1, V1 más, más, lambda K, VK. Además, existirían escalares y de hecho son únicos. ¿Vale? Sí, siempre que tenemos una base en un espacio vectorial, cualquier vector se puede escribir de forma única como combinación lineal de los vectores de esa base. ¿Y eso qué quiere decir? Eso querría decir que el cardinal de R sería igual a el cardinal de que con conjunto. Pues vamos a ver, cualquier número de R se escribiría de forma única como estaría determinado de forma única por un lambda 1, un lambda 2, un lambda K y todos estos están en Q. Es decir, el cardinal de R sería el cardinal de Q por Q K veces. Y ahora, la cuestión es que este cardinal de la derecha es infinito numerable y este de aquí es no numerable. Así pues, tenemos una contradicción y esta contradicción viene de haber supuesto que existe una base finita. Por tanto, no hay una base finita. Y la dimensión de R, que sobre R es 1, sin embargo, sobre Q es infinito. ¿Vale? Por eso, entonces, la idea es esa. Tiene que quedar claro que, cuando hablamos de dimensión de un espacio editorial, el cuerpo sobre el que estemos juega un papel clave. Sobre un cuerpo, un espacio editorial puede tener dimensión tan pequeña como 1 y sobre otro, la dimensión del mismo conjunto puede ser infinita.